Compa, pues como no lo va a querer, le voy a hacer una pregunta A ver, dígame No lo quiero agarrar en curva, pero le quiero hacer una pregunta Voy a ir para acá para que nos vean las luces bien Porque esta pregunta yo creo que a toda la gente que tiene yeguado O que cría algún animalito, se la hacemos Le voy a hacer una pregunta medio canija A ver, dígame Para que vaya acomodando A ver, mire Si usted Usted, si yo llego y quiero tratar de un caballo y la fregada y esto y lo otro Pero que caballo De los que están aquí Usted no vendiera por nada del mundo De todo lo que tiene que llegar Compa, yo le doy tanto Por este caballo, aunque le den un dineral, no lo vende El caballo que no vendiera yo Nunca Es el apasionado Es el perlino Y aparte de que nos deja muy bueno Es un caballo que yo disfruto mucho En andar en ese caballo O sea, que como le digo, que es como que tenemos Que nos acoplamos pues el caballo y yo Si usted se siente bien con el caballo Eso es algo interesante para la gente ¿Cómo va a vender un amigo? ¿Cómo va a vender un amigo? ¿Hace cuenta? Ande exactamente Ese caballo es como que si fuera mi amigo Yo como voy a vender un amigo Así es No se vende Los amigos no se venden Oiga, le voy a platicar la que le platicó el compa Fernando ¿Cómo se pide el compa Fernando? El que el señor que acarrió el caballo Si lo conoce, ¿no? ¿Cómo? El amigo Fernando Medina Está viendo por ahí Me contó una buena Dice que cuando cría Borreguito Chivito Bejerrito Y a él le gusta hacer birria Y pues dice que los hace birria Entonces hay que llegar Y le empieza a dar de comer Y llega a los borreguitos Y lo quiere lamber Y luego dice No, 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 no No me lambas cabrón Porque tú y yo no somos amigos Yo te voy a comer Entonces yo creo que es la misma Así estamos con ese caballo Con el apasionado El perlino Ese es mi caballo Mi caballo favorito Se podría decir Muy bien Ok Ahora Usted que le gustan los cuacos macizos ¿Qué caballo? Le gustaría tener Pero que no es de usted ¿Qué caballo le gustaría tener aquí Pero que no lo puede tener? Pues este Hasta ahorita Hasta ahorita Prácticamente tengo De todos los sementales De todos los colores A usted si le gustan los caballos Hay muchos caballos En España En México En Guatemala Hay por muchas partes, ¿no? Entonces Si usted quisiera tener Un caballo Pero no lo tiene ¿Qué caballo le gustaría tener? Un nombre De un caballo famoso O un caballo Que usted Diga yo quisiera Este caballo Porque así agarró Aquel caballo Si Ese palomino Pues Como le digo Este Pues me llenó mucho el ojo Este caballo Muy bien Muy bien Prácticamente Ese caballo Yo lo compré A ojos cerrados Si Muy bien Ahí le va Ahí le va Se la voy a poner Más facilita A ver Donde hay muchos Hay muchos caballos De colores Con Paco Martin ¿Ha visto los segmentales De Paco Martin? Si Claro Y si usted pudiera tener Uno de Paco Martin ¿Cuál agarraría? Que le dijera ¿Puedes agarrar uno? Pues este Yo pienso Que agarraría El revoltoso El revoltoso El revoltoso Porque el revoltoso Es el papá De mi yegua Y yo ya miré Lo que deja Ese caballo Entonces Yo agarraría A ojos cerrados El revoltoso Si le Le piden El divo Y si le dan El de este Usted se va Con ojos cerrados Yo agarro El revoltoso Pues ya dijo todo Pues ahí está mi compa Por eso me fui mejor Con los caballos de color Porque mi compa Es de caballos de color Le vale madre Rojos Verdes Liles Él quiere De otro Pinche color Que sea este bonito ¡Gracias! ¡Gracias!